¡Poja el micrófono! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¿A quién le falta? ¿Carmen? ¿A quién le falta? ¡Oh! El micrófono... ¡Aquí va! ¡No, no! ¡Arribí, arribí, arribí, arribí! ¡Arribí! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, me falta una a mí! Esteban, Esteban ¿A qué se le cayeron? A daros, seguro Y vivimos una noche de solteros Joder, me recansé mal La pintura de la noche de la cancha Somos los piratas de la calle ¿Qué es Aaro? ¡Vamos para el sauna! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! Eugenia, Eugenia ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!